Pero ojo que me mandaron una fotito, me mandaron una fotito de hace poquito rato muchachos, estaba desaparecido, el hombre más buscado, llevamos seis meses en esto, no aparecía en ninguna parte, peluquería de casa costanera, mall, parece que pagando con sobresito, no, eso no lo sé. Póngame, a ver, tiene fotito, ¿no? A ver, póngame fotito, ahí está, de lejito, no, ¿me puede hacer zumo o no? A ver, le puede, le puede, ahí está, señoras y señores, preguntaron después nuestros topos que tenemos en distintas partes, hermosilla, Luis hermosilla cortándose el pelito, arreglando patillita, hermoseándose, arreglando barbita, metiendo cerita, Mira, 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 si le cortaban mal el pelo, me andaba a quemar la peluquería. Ya, arranco presentando a los que me acompañan esta noche en Sin Filtro, viene un poco atrasado, así que voy al tiro. Magdalena Mirvilea, mi historiadora favorita, uy, qué linda chaquita, Mervi. Fantástico, ¿no? Feliz cumpleaños, Mervi. Muchas gracias, recibí muchos saludos, primero agradecerles a todos los que me mandaron cariño, porque la verdad es que Sin Filtro subí una foto de feliz cumpleaños, y la verdad es que no pude contestarles a todos, así que les doy gracias por todo el cariño, inmensamente agradecida. Y quiero partir hoy día, un poco mi introducción, que me tocó ser la primera, con preocupación y con en shock con lo que estamos viendo. Yo hoy día hice una columna, la tercera, sobre David y Goliat. ¿Y por qué David y Goliat? Porque ayer inició el juicio de Sebastián Zamora y lo que vimos fue el Estado, el aparato del Estado completo, una cantidad de abogados como nueve. ¿Pagados por quién? Pagados por el Estado, por supuesto, contra un hombre, que ahora es un civil, pagando un abogado de su bolsillo. Yo quiero hacer una pregunta, ¿no se suponía que los derechos humanos son violados por el aparato estatal? ¿No será acaso que los fiscales son parte del aparato estatal y ver nueve abogados por un lado, ensañados en contra, quien había sido un funcionario del Estado? O sea, el Estado abandona a sus funcionarios y luego les tira todos los perros encima y que se defiendan solos. Yo pregunto, ¿no era que el Estado era el violador de derechos humanos? A mí me parece que este juicio, desde ya, por, podríamos decir, la balanza de cómo se está dando, no es justo. La fiscal, es decir, de justicia, poco. Y ahí yo me pregunto, ¿un fiscal a cargo de la justicia, que es un activista político abierto y que lo reconoce ella misma, ¿puede ser fiscal? ¿Debiese ser parte de la justicia? Una justicia, no se supone que la justicia es ciega, parece que la justicia no es ciega. Ella misma lo posteaba que a veces se quema la justicia ciega. Creo que este caso da no solo para cuestionarnos, Y no es casualidad, lo digo aquí al tiro, que hoy una vieja investigación salga a la luz. Yo no estoy poniendo en duda que los 12 carabineros que hoy día encontraron en la investigación puedan ser culpables, lo que muestra que hay malas personas en todas las instituciones. Lanzarlo hoy día es precisamente porque Sebastián Zamora es un mártir vivo. Los mártires de carabineros dejaron la sangre para que el mundo entrara en razón. Y hoy día Sebastián Zamora demuestra lo que es precisamente el aparato del Estado en contra de las personas. Para eso necesitamos una constitución, para protegernos del Estado. Mervi, usted lo que está diciendo... Sí, que es una violación contra los derechos humanos de todas maneras. No, pero sobre estos 12 carabineros, ¿cierto que fueron hoy día...? No, lo que estoy diciendo es que la noticia sale hoy precisamente para enlodar nuevamente a carabineros, para que la atención de las personas que usted está en su casa no esté en Sebastián Zamora. Y yo digo, yo estoy con Sebastián Zamora y sé que muchos en sus casas están con él. Todos los que estén con Zamora, pongan en el chat ahora. Zamora, inocente y además, no a la violación contra los derechos humanos de parte del Estado con esta grosería abierta y pública. Ahí está, Magdalena Mervila junto a nosotros. ¿Cómo llegó la Mervi? Opa. Señoras y señores, hace rato que no lo veía. Ha estado haciendo declaraciones. Estaba muy contento, parece, por la bajada de Char en Valparaíso. Es el cocinero del PPD. Arma las listas, baja las listas. Amigo del programa. Sube candidato, baja candidato. El Ronaldinho de la política. Pepe Toro, ¿cómo está? Ojalá hubiera sido así para la pelota, pero no saqué esa habilidad. ¿Cómo estás, Pepe Toro? Muy bien, Gonzalo, ¿cómo estás tú? ¿No estás echando declaraciones? ¿Habló sobre Char? Sí, claro. Dije que el alcalde Char tenía convertido a Valparaíso en una inmundicia. Pero eso, Pepe, pero eso no me lo dijo antes, lo dijo ahora. Lo dije justo antes de que se bajara ese día. El timing, ¿no? El Ronaldo, ¿no? El timing pa' pum la puso. Ya, a ver. Todo bien, contento. Y quiero partir con algo que el PPD y su mesa directiva sacó hace un par de semanas atrás, que tiene que ver con insistirle al gobierno que realice y tenga un bono de cumplimiento en meta denominado PMG para los funcionarios públicos y los carabineros son los únicos funcionarios públicos que no tienen PMG. Y le hemos presentado tanto a la Ministra del Interior como al gobierno para efecto de poder considerar una medida de esta naturaleza para que sea un incentivo a los carabineros, porque además los carabineros propiamente tal, no el cuerpo de oficiales, cuando ponen en riesgo su vida, las remuneraciones que ganan no están acorde con la naturaleza de su función y con los riesgos que ocasionan. Así que yo creo que por parte del Estado merece un aumento en la remuneración de carabineros y ojalá que la propuesta del Partido por la Democracia sea considerada. Oiga, Pepe, a ver, ¿cómo van las negociaciones? ¿Ya está más o menos listo o no? Porque lo estamos escuchando este último tiempo dando muchas vocerías. El pacto oficialista, a diferencia de la derecha, Chile Vamos y de Republicanos, Demócratas y Amarillos, toda la oposición tiene unidad en gran parte de más de 280 comunas del país y también vamos a tener unidad completa en la lista de gobernadores regionales. No sé si eso puede decirlo Chile Vamos, Republicamos, Demócratas o Amarillos. Parece que están más complicados de lo que uno quisiera. Lo que pasa es que no tienen a un negociador como usted, Pepe Toro. Ya, sigo presentando a los que me acompañan esta noche. Venía un poquito atrasado, pero ya está acá. Me tinca, no sé por qué que venía del Congreso. Junto a nosotros, Galán Maduro, es el Conde Ducu, le hackearon el Facebook. Te aseguro que mete saludos a regiones. Junto a nosotros, Giovanni Calderón. ¿Cómo estás, Giovanni? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Qué lindo corte metió. Muchas gracias, muchas gracias. Lo de Conde Ducu me mataste. Hasta ahí llegó el Galán Maduro. Oiga, yo voy a partir con saludos. Saludos muy, muy importantes. Un saludo a Carolyn Luteke, una periodista extraordinaria, joven, talentosa, brillante, con unas convicciones invencibles. Lo que necesitamos en Chile, jóvenes con esas convicciones. Así que un gran saludo para Carolyn, jefa de gabinete, el senador Javier Macaya. Pero, muy cortito, quiero aprovechar de mandarle un cariñoso saludo al gobierno, decirle que mañana, 24 de mayo, viernes 24 de mayo, es el día del completo. Así que es un día que tienen que celebrar por lo alto, muchachos. Porque ustedes tienen hecho a este país un completo desastre. Todos ustedes han demostrado ser por completo incompetentes. Y que puedo decirle, más de algunos, y perdonen mis seguidores que no acostumbran a oírme esto, pero más de algunos es un completo imbécil. Upa, ¿cómo llegó Giovanni Calderón a Sin Filtro, muchachos? Tenemos compañera nueva, la hemos visto en los pasillos acá, en Camarines, junto a nosotros, muchachos. Estudiante de Derecho, Partido Popular, candidata a concejal por Ñuñoa Belén Carvajal. Belén, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Agradezco al programa, por la invitación. También quiero agradecerle a todos y todas los que han confiado en el proyecto popular y nos han ayudado con afiliaciones que han permitido que nos legalicemos las regiones del norte del país. Y es por eso mismo que les recuerdo que hoy nos encontramos en un proceso de legalización en la región metropolitana para competir en la región con un proyecto popular transformador, feminista y profundamente democrático. Somos una militancia comprometida, yo, pucha, con mi edad, como hablaban de la juventud, quiero ser una militante comprometida con la política, no convertirla en un hábito, sino que restablecer los valores que muchas veces faltan en este mundo político en el que nos encontramos hoy. Así que los invito a ser parte del proyecto popular, del proyecto transformador, firmando en Partido Popular.cl y conjuntos con valentía para transformar, presentar nuestro proyecto y competir en las próximas elecciones de la región metropolitana. ¿Usted está juntando firmas para inscribir la candidatura o no? Sí, porque necesitamos legalizar la región para poder presentar las candidaturas en la alcaldía. Más adelante vamos a estar explicando cómo la gente puede hacer los patrocinios para ingresar al CERVEL, poner la firma y poder, digamos, valiar a los candidatos.